Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. De hoy es un verdadero honor, un placer, estar con ustedes, queridas mías, como en cada video. Pero en esta oportunidad les quiero hablar de los 10 mejores perfumes de mujer. Fragancias elegidas entre tantas y destacan porque realmente tienen algo muy peculiar que las hace fragancias de lo mejor, que les da un puntaje muy alto y por eso yo los invito a que prueben estos perfumes. Hay para todos los gustos, con secados diferentes y yo sé que más de alguno es para ti. Iniciamos con la primera propuesta de lo mejor de la perfumería. Es esta fragancia de la casa Hermes. Les hablo de 24 Favours de Hermes, el agua de perfume, porque también existe el agua de tocador. Pero en esta oportunidad yo les estoy hablando de esta grandiosa joya que no quiero dejar pasar, comentarles que la tengo gracias a una de ustedes, mis amores. Ella es Brenda Arenas, que se los compartí en un video anterior. Me hizo el favor de obsequiarme esta grandiosa joya. Sin lugar a dudas es de lo más preciado que tengo en mi tocador. No solo por ser un perfume excepcional, la calidad es extrema, sino también porque es un regalo de alguien que a distancia pero yo aprecio mucho y es Brenda Arenas Corazón, mil besos y mil gracias. Este es un perfume que huele muy clásico. Una fragancia donde destacan mucho las flores, un dulzor de melocotón, de duraznos, con algo de ámbar y musgo de roble. Tú atomizas y te encuentras con un perfume clásico, a una fragancia de esas que inmediatamente te va a evocar un perfume vintage. Esto huele a un buque de flores, donde el hilán y hilán, algunos nardos, tiene por ejemplo clavel, un poco de neroli y estos acabados florales con esa sensación dulce mantecosa propia de las mismas flores, especialmente del hilán y hilán y los nardos, se endulzan con este olorcito de durazno. Tienen una base de ámbar y de musgo de roble. Es lo que le da el sello más elegante todavía y ese secado bastante clásico. Una fragancia que puedo comparar, no por ser iguales, pero sí por ir del mismo estilo. Por ejemplo, de Beautiful Stilauder, de Kelkes Fleur de Aubigan Paris, que ya también les hice reseña, pues esta es una fragancia que va sobre ese estilo, muy floral, muy musgoso, muy ambarado, con este secado algo dulce, ligeramente empolvado, pero que lo hace total y absolutamente opulento y elegante. Una fragancia que destaco como una de las 10 mejores de toda la perfumería, porque aparte su duración es increíble. Esta fragancia 24 horas te llega a durar en la piel. Si te bañas perfectamente, si te bañas antes de ese tiempo, perfectamente unas 12 horas va a estar contigo, siempre arrojando ese aroma de manera moderada. Para todas aquellas chicas que aman los perfumes clásicos y bastante fuertes, nos vamos con otra fragancia que no se deben perder. Mis bellas, este perfume es el que llevo el día de hoy y siempre que lo uso me hace sentir toda una diva pulcra, elegante, me hace sentir fenomenal. Les hablo de esta versión de Pure Day Sey Miyaki, es el agua de perfume, porque también existe el agua de tocador. Esta fragancia es una creación del gran maestro Dominic Ropeon. Yo les dije en el video donde les hablaba de la reseña individual de esta fragancia que era una sensación a flores limpias con olor a tierra mojada. Pues yo quiero que nos imaginemos la tierra mojada cuando recién acaba de llover, que despide esa sensación muy peculiar, ese olorcito muy único de la tierra mojada y que esta tierra mojada a la vez está dando en floración a azucenas y jazmín. ¡Qué perfume tan excepcional! Es una fragancia que yo me podría llevar todo el año, pero especialmente primavera y verano se acomoda sensacional. Pocos son los perfumes que logran esta unión tan específica como este perfume, donde puedes sentir una fragancia elegante, etérea, pulcra y donde puedes sentir un perfume muy diferente a todo lo que ha solido. Tiene un ligero matiz ceroso, poquitito dulcecito, pero así muy leve de las azucenas. Uno de los mejores perfumes de creación de Dominic Ropeon y de toda la perfumería. Yo creo que esta fragancia es para olfatos muy exigentes, para personas que aman esta unión de flores blancas, que desprenden una frescura, una pulcritud increíble y esta sensación algo terrosa, algo húmeda, que realmente lo hace muy particular. Otra fragancia es la número 3. Y yo sé que este perfume es de los favoritos de los caballeros. Les hablo de Fleur Musque de Narciso Rodríguez. Uno de Parfum con duración de más de 10-11 horas, estela moderada y este perfume, cada vez que yo lo huelo, me hace pensar en primavera, me hace pensar en días soleados, pero no extremadamente calurosos, me hace pensar en una dama muy sexy y les comparto algo. Es uno de los favoritos de muchos caballeros. Esta fragancia es unión de flores con almiscle. Aquí tenemos violetas con rosas en la misma cantidad, al mismo nivel. También vamos a encontrar la frescura de las peonías y todo este buque de violetas, rosas y peonías se van a acompañar siempre con un halo de almiscle. Este almiscle muy particular porque es el almiscle sello de la Casa Narciso Rodríguez. Es un almiscle que si no combina muy bien en tu piel, vas a decir que huele a sudor, como lo dicen algunas chicas que me han compartido. Otras personas que se conjuga, se fusiona bien con su piel, van a decir que es lo más exquisito que han probado y esto es lo que a mí me sucede con esta fragancia. Yo la siento y de verdad es todo un espectáculo maravilloso sentirlo en la piel. Entre Narciso Rodríguez Forger, el de la botella negra y este perfume, se van quitando el primer lugar. Los dos me fascinan, pero sí reconozco que esta fragancia tiene una composición más especial. No compleja, no lo quiero decir así, pero sí mucho más especial. Que lo hace de lo mejor de la perfumería. Rosas, violetas, peonías con un aura de almiscle y una sensación entre polvosa, floral, fresca y almisclada. Sumamente sexy. Sí, esta fragancia es absolutamente sensual. Nos vamos con otro perfume que es de lo mejor y que si aún no lo tienes, te lo he recomendado en otros videos. ¿Qué esperas para añadirlo a tu colección? Les hablo de Dylan Turquoise de Versace. Un eau de toilette que a pesar de serlo, en mi piel perfectamente 7-8 horas lo puedo llegar a sentir. Lo cual a mí me fascina, porque estamos hablando de un eau de toilette bastante duradero. Fragancia cítrica, totalmente limpia. Esta fragancia sí es un cítrico que probablemente te vaya a resultar estridente, porque es demasiado cítrico. Esto es una explosión de limones, pomelos, limas. Es que son todos los acordes cítricos que te imagines. Y a mí me hacen sentir como si estuvieran congelados, porque se siente cuando lo atomizas cítrico y a la vez frío. Este olorcito tan cítrico empieza a mezclarse con algo de madera, con almizcle, con trozos de guayaba que aportan un olorcito más como frutal pero verdosito. También se siente algo de jazmín y es una fragancia totalmente para días de calor extremos. Si en tu ciudad rebasan los 38 grados centígrados, 42 grados centígrados, este perfume debe estar contigo porque siempre te va a hacer sentir como recién bañada. De lo mejor de la perfumería, porque a pesar de ser un cítrico, es almizclado y es amaderado. Tiene una armonía sensacional que, por supuesto, cuando lo llevas en la piel, te da un aroma a perfume muy caro. Te hace sentir demasiado glamurosa. No es un perfume sport. Para nada es un perfume común, que sea cítrico. Esta fragancia tiene cuerpo, tiene porte. Es por eso que yo lo pongo en este top como uno de los mejores. El siguiente perfume que es de los 10 mejores de toda la perfumería, que claro, esta te puede gustar, no te puede gustar. Lo puedes ir a comprar y luego me puedes venir a decir ir a SEMA. Esta recomendación fue todo un acierto. O me puedes decir ir a SEMA simplemente a esta fragancia. No me gustó. Porque para todos hay gustos y yo les quiero recomendar la Acua Rosa Fendi o de Parfum. Un perfume donde las rosas se notan reales. Son unas rosas que cuando tú aplicas las sientes algo mojaditas con limón. Son unas rosas vivas, reales y algo frescas con esta tonalidad, algo cítrica. La magnolia comienza a unirse a las rosas y de pronto empiezas a notar algo dulce que no sabes de dónde es. Por supuesto tiene un dulzor de ciruela y algo de grosellas. Esta es una fragancia con matices frescos, florales y dulcecitos que lo hacen una verdadera belleza, una joya. Y es un perfume que cuando tú lo usas vas a empezar a despedir tu este aroma de manera moderada. Perfume que lo defino con una sola palabra. Esto es elegancia. Esta es una fragancia que tu chico no va a parar de olerte la zona detrás de las orejitas, el cabello si te llegas a pasar por ahí, tu mano si te lo aplicas en las muñecas. Esto es todo un espectáculo de maravilla. Esto es una sensación olfativa impresionante. Otra fragancia que tal vez no sea novedad porque se los he comentado en otro video es de lo mejor. Si tú tienes la oportunidad de encontrarlo no dudes en tenerlo. En tu colección les hablo de Alaya París de Alaya. Botella negra, un perfume muy diferente a todo. Tiene violetas y cuero. También tiene peonías y algo de pimienta rosa. Yo siento sobre todo de inicio muy marcada la pimienta rosa. Enseguida violetas. Estas violetas son impresionantes porque se van fusionando con la pimienta. Se sienten algunos toquecitos frescos de peonía y sobre todo empieza a surgir el cuero. Un cuero que me parece el más exquisito que he sentido en perfumes. Que hacen una fragancia nada compleja, nada molesta. Lo hacen un perfume totalmente seductor. De verdad. Es el mejor cuero que yo les puedo recomendar en los perfumes. Al final este perfume, despidiendo este olorcito de violetas, de cuero, de peonías y de pimienta, se va a empezar a cubrir con una sensación algo fría y muy refrescante. Que no es cítrica, pero que tampoco es acuática. Es un aroma que yo me imagino hielo. Pues esta fragancia se va cubriendo con una nube algo fría. Como una sensación de hielo entre toda esta peculiaridad de aroma que de por sí ya despide. Fragancia que te dura en la piel más de 10 horas. Su estela es moderada. Con las horas se hace más suave. Pero es todo una belleza. Alguna vez una chica me preguntaba si este perfume tenía mucho parecido con Insolence de Guerlain. La verdad no tiene nada de parecido. El hecho de que también la nota central sean las violetas en Alaya París. No tiene nada que ver con Insolence de Guerlain. Insolence de Guerlain ya tiene acordes frutales dulces. Esta fragancia no tiene acordes dulces. Mucho menos frutales. Les hablo únicamente de un buque impresionante de violetas con todo y sus hojas. De pimienta rosa. Les hablo también de una que otra peonía por ahí perdida. Y de una capa de cuero y de hielo. Si lo llegas a ver no dudes en tenerlo. Yo sé que va a ser el perfume más diferente de toda tu colección. La siguiente fragancia que entra en las 10 mejores de toda la perfumería. Es Prada La Femme o de Parfum de Prada. Un perfume que te dura más de 12 horas en la piel. Y por supuesto es un olor mantecosito, cremosito, de ylan ylan, de nardos, de franquipani. También tiene algo de magnolias. Mucho ámbar en la base. Y tiene sobre estas flores suficiente miel para hacer una fragancia dulce, floral, amielada. Pero este equilibrio tan hermoso de ámbar es lo que permite que sea una fragancia disfrutable en primavera. Un aroma de esos que no deja indiferente ni a hombres ni a mujeres. Un aroma que siempre va a destacar por ese aroma tan selecto, precioso perfume. De verdad, yo le doy un 10 a este aroma. Nos vamos con otro perfume y es de lo mejor que nos ha podido ofrecer la perfumería en muchos años. Estoy hablando, yo creo que es de lo mejor de todos los años. Y es de lo mejor de toda la perfumería. Miren, de verdad que me estoy arriesgando en comentarles. Les hablo de Magnolia Sensual Bulgari. Es un lanzamiento del año 2018. Pero si ustedes me preguntan, irá hacer más 5 perfumes de los últimos 20 años que realmente valen la pena tener. Yo les puedo decir uno de ellos. Magnolia Sensual. Huele a Magnolia con unos acordes dulzones, algo polvosos, específicamente de vainilla. Podría decirles que noto una que otra flor de azar del naranjo, que noto toquecitos de jazmín. Pero esto ya se queda muy en el fondo. Lo que más destaca es la magnolia y la vainilla. Una fragancia estupenda. Nos vamos con otro perfume y esta fragancia es todo un comodín, pero no deja jamás de ser elegante. Les hablo de Body Burberry Eau de Parfum. Un perfume de esos que tú atomizas y dices, wow, esto es diferente. Su estela no es tan escandalosa, sobre todo las primeras 3 horas si se siente algo amplia. Después modera y con el tiempo va suavizando. Cuando tú atomizas, lo primero que te encuentras es con un olor a rosas, con un fondo algo amargo. Y de pronto empiezan a surgir algunos matices dulces, frutales y algo amaderados. Después con el transcurrir de los minutos vas a sentir algo empolvado de las rosas, pero sin ser tan empolvado. Más bien dulcecito frutal. Es una fragancia que de verdad tiene distintas facetas, pero es exquisito. Básicamente son rosas, rosas endulzadas con melocotones, iris, con una base de sándalo y un olor amargo de ajenjo. El ajenjo es esta nota tan peculiar que le agrega un toquecito amargoso, que es lo que lo hace más atractivo, diferente, mucho más seductor. Es lo que equilibra esta sensación empolvada de las flores, de las rosas, de los iris, con este olorcito algo dulzón de los melocotones. Es un espectáculo. Como les dije anteriormente, es que todas estas fragancias son verdaderas bellezas de la perfumería y estoy casi segura que este perfume más de alguna persona lo ha hecho a un lado entre tantos lanzamientos de hoy. Pero esto de verdad no se lo deberán perder. Y nos vamos con la última fragancia que debe estar aquí. Les hablo de Dior Addict de la versión 2014. Este es un perfume floral avainillado. Lo primero que te encuentras es con una bruma fresca de mandarina. Esta da paso a las flores blancas, a este buquete de nerolis, de flor de azar, incluso de jazmines. Y después se siente también una bruma, así como un velo, que va envolviendo a estas flores de vainilla. Con este toquecito que ahí siempre está presente y que lo hace más interesante, que para mí es de cuero. Aunque no describa esta nota en sus acordes, recuerden que muchas veces el olfato comienza a sentir más matices en un perfume de los que realmente nos describe. Porque jamás una página nos va a describir todos los acordes de una fragancia. Sería darnos la fórmula secreta, ¿verdad? Y esto nos corresponde a nosotros analizarlo, investigarlo, pero indiscutiblemente esta fragancia entre todos estos acordes, entre todo este buquete de flores frescas con vainilla, tiene un toquecito de cuero. 10 mejores perfumes que no te debes perder, que si aún no los tienes. Y de acuerdo a los acordes y al resultado de acabado en el secado que te he mencionado, puede ser de tu gusto. No dudes en añadirlos a tu colección. Son fragancias que da temor, ¿verdad? Que con el tiempo las vayan a descontinuar y nos vayamos a quedar simplemente con el recuerdo de haber conocido verdaderas joyas y de los 10 mejores de toda la perfumería. Estas fragancias a mí me encantaría que las conocieran, que comentaran si ya conocen alguna de ellas. ¿Qué opinan mis amores y cuál es el perfume que consideran el mejor de toda la perfumería? Mencionen uno o dos fragancias. Los leo a todos y para mí es un verdadero placer estar siempre en cada video, disfrutar de su compañía. Les envío un fuerte abrazo, un beso muy muy grande, con gran cariño y nos vemos hasta la próxima.